Urco Rodrigo consigue el compromiso de Caja Rural a la dación en pago tras encerrarse en una sucursal en Atarrabia. Tras la mediación del alcalde el director ha firmado un papel en el que se comprometía a la dación. Caja que se ha creado el agente de las que se presentan en la El coche de Caja Rural a la vez en su encerrarse en la Caja Rural. El coche de Caja Rural. La Caja Rural. La Caja Rural. La Caja Rural. La Caja Rural. ¡Ni casa sin gente! ¡Ni mente sin casa! ¡No es crisis, es capitalismo! ¡Nación en pago es la solución! 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 Esta movida viene porque llevo dos años que me llevan dando por juro con el pago de la hipoteca. Si no he pagado ha sido porque no he tenido dinero. La verdad que me ha costado mucho. A lo personal ahí me lo tomé bastante mal. Hasta hace tres meses no lo sabía nadie, ni mi novia ni mi hija tampoco sabe nada ni nada porque me daba mucha revuelta. Lo que pasa es que soy desobediente de toda la puta vida y no se me ocurre otra cosa más que si me quitan la casa me ocupo de la caja de la vida porque de alguna manera tenía que pasar la fiesta. Y como era un día que podía hacer daño pues me la tomo por el culo. Me la juego el viernes y si no te han pensado cuántas movidas más pues yo que sé. Ya se ve que con la desobediencia se puede conseguir. También es mucho, ¿eh? Y ahora también las gracias a lo primero a la gente de las plataformas, al alcalde de Villaba, que desde el primer momento me han acogido y me han encaminado a lo que hacer. A toda la gente que se ha vuelto loco durante esta última semana que es cuando hemos estado preparando esta mierdilla, ¿eh? Y eso, muchas gracias. Porque sin puesta ayuda hay vosotros que habéis venido aquí. A 8.INFO A 8.INFO Gracias por ver el video.